Muy buenas a todos y bienvenidos al TVNauta. Hoy vamos con la carta de los Reyes Magos. El año pasado hice un vídeo en el que subí 10 obras, 10 obras que quería que las editoriales publicaran este año, ¿vale? Publicaran en un futuro reciente. De esas 10 obras, solo tres se han publicado, ¿vale? Dejaré en la descripción del vídeo, voy a dejar el enlace, ¿vale? Para que podáis ir a ese vídeo que fue el TVNauta 18, TVNauta 18 y ver esas 10 obras de las que hablaba. Rápidamente eran Tarzán de Ruy Tomás y John Buscema, Six from Sirius, Warlord de Mike Rell, Los Ángeles de Acero de Víctor de la Fuente, John Carter de Marte de Marvel, Space Girl, Travis Charest, Atari Force, esas no se ha publicado ni una y las tres que se han publicado o que se van a publicar, Johnny Hazard, curiosamente son las tres tiras de prensa por la nueva colección de Dolmen. Johnny Hazard, que la está publicando Dolmen y ha publicado cuatro volúmenes, una maravilla, una delicia increíble. Jungle Daniel Jim, que la están publicando junto con Flash Gordon en ese formato enorme, es una pena porque yo ya tenía Flash Gordon, no he querido repetir, porque yo tenía Flash Gordon en dos tomos muy chulos de Planeta, entonces me he quedado sin Daniel Jim, pero bueno, sí que la están publicando. Y The Phantom, de Steve Barry, que no empiezan por la etapa de Lee Fak, van a empezar por la Steve Barry, que está inmediata en España, pero mola también, y eso lo va a publicar Dolmen este año, ya lo está traduciendo Rafa Marín, me comentó, y bueno, eso lo va a publicar. Hoy voy a dar cinco obras más, ¿vale? A sumar a esas obras que sería interesante que publicaran, que ya podéis ver en el vídeo del año pasado, volver a ver, que pondré en la descripción. Pero hoy voy a dar cinco obras más, ¿vale? Que yo creo que son interesantes y que podrían publicarse. Desconocidas, algunas de ellas, otra antigua, otra nueva, bueno, vamos a ello. Me he hecho una chuletita. La primera es Nemesis de Warlock, ¿vale? Estamos hablando 2000 AD. Estamos hablando de Pat Mills a los guiones y Kevin O'Neill al dibujo. Kevin O'Neill, el de Marshall Lau, ¿vale? Por ejemplo, por alguna de sus muchos trabajos. Y Pat Mills, ahí lo tenéis en Slane o en otras obras de 2000 AD, un protagonista. Nemesis de Warlock es una maravilla, ¿vale? Un muy buen comentario en ficción. El protagonista es un extraterrestre demoníaco escupe fuego, con lo cual, aquí identificarse con el protagonista es difícil, ¿vale? Pero aún así es buena obra, ¿vale? Es buena obra. Y yo creo que se podría publicar aquí. Ahora se ha quedado en archivos en Inglaterra, en varios archivos, pero esto aquí yo creo que no lo vamos a ver nunca jamás, así que acabaré pillándome al inglés porque es muy difícil. Pero bueno, otra obra sería Harry 20 en la Roca Alta, ¿vale? Harry 20 on the High Rock. También de 2000 AD. Esta es un tomito, un tomo. Hay un tomo en inglés, recopilatorio, la portada que he puesto es ese tomo recopilatorio, un guión, ¿cómo se llama este? Harry Finlaynday y el dibujo Alan Davis. Alan Davis. Alan Davis, un primer dibujo a Alan Davis, pero que ya es una delicia ver Alan Davis. Solo por Alan Davis, coño, en las editoriales. Poner a las pilas, hombre, amigos editores. Tiraos el rollo un poco, hombre. Vale, yo sé que el material de 2000 AD, reeditar el material de 2000 AD, es difícil. Ahí tenemos Kraken, ha ido haciéndolo, vale, en blanco y negro, pero Robohunter sacó un tomo, no volvió a sacar más porque no vendía ni pa' Dios. Stuntium Dog sacó dos tomos, nada, no vendía, solo vende Jueger. Jueger es lo que sigue sacando, sigue sacando, sigue sacando, sigue sacando, porque es lo único que vende. Coño, Stuntium Dog, que nos quedemos aquí en España sin una edición de Stuntium Dog, ¿eh? La debería meter ahora mismo, también aquí en el saco. O Robohunter. Una pena, una pena auténtica. No entiendo qué pasa en este país, que algunos cómics se revitan hasta la saciedad. Y esto yo creo que es culpa, sobre todo de los aficionados. Tengo siete ediciones de Lobezno Honor, pero no soy capaz de comprarme Stuntium Dog. Hostia, de verdad, no. Vale, que yo nunca digo nada, o sea, me refiero, yo no lo hago, yo no repito cómics, pero el que se compre siete ediciones de Lobezno Honor, perfecto, vale. Si la adquiere, de lujo, o sea, que no es cuestionable. Pero coño, cómprate una menos y cómprate Stuntium Dog, para que no lo cancelen, jodero. O la biblioteca Robin Hood, nos hemos quedado sin la biblioteca Robin Hood en este país, sin Dippur, de la gas, sin Dago, y hay gente que se está comprando una y otra vez, una y otra vez, Marvel y DC, Marvel y DC, Marvel y DC, Marvel y DC, y solo no salen de Marvel y DC. Por favor, son cómics maravillosos, vale. Otra cosa, el Spirit de Francesco Frankavilla, vale. Spirit, el personaje de Will Eisner, yo creo que casi todos lo conocéis. Vale, pues Francesco Frankavilla es un dibujante y guionista excepcional. Ya hice un vídeo sobre Black Beetle, su personaje Black Beetle, que publicó en un tomo Planeta de Agostini, y que es Canela en rama, pues ha hecho Spirit. Entonces yo, ese Frankavilla, que viendo ese tomo de Black Beetle, puro pulp, con esos ambientes oscuros, esos mafiosos, pues Spirit, hecho por Frankavilla, yo creo que tiene que ser impresionante. Yo lo quiero, vale. Señores editores, echarnos un cable. Flash Gordon, de Jeff Smith y Evan Saner. Flash Gordon, también todos conocéis a Flash Gordon, todos conocéis al personaje. Bueno, pues Dynamite, hace unos años, sacó una miniserie, que todo el mundo dice que es Canela en rama, todo el que la ha leído dice que es muy buena, que está muy entretenida, es un muy buen equipo creativo. El Evan Saner este dibuja muy bien, pero que muy bien. Y Jeff Parker, pues lo debe hacer bien a los guiones. Entonces, no sé a qué es pena las editoriales para sacar ese Flash Gordon de Jeff Parker y Evan Saner aquí al final. Igual, acabaré cogiendo el paperback inglés, que está a buen precio y ya está. Pero es una pena, es una pena. No entiendo, de verdad que no lo entiendo. No entiendo las editoriales españoles porque no van que... No estamos hablando ya del material 2000 AD, de Nemesis de Warlock o Harry 20. No, estamos hablando ya del espíritu de Frankavilla o el Flash Gordon de Jeff Parker, de personajes más conocidos, de autores mejores... No mejores, me refiero, más actuales... O sea, no lo entiendo. Y el tercer trabajo es Future Quest, Future Quest, ¿vale? Future Quest es una serie protagonizada por Johnny Quest, por Birman, por Míctor, por el Fantasma de Espacio, o sea, por personajes de Hanna-Barbera, de los que molaban, molaban, todos los de Hanna-Barbera, molaban. O sea, el mejor Irán Maguila, la Toc Bancho, la Hormiga Atómica, todos molaban. Pero me refiero a los que nos dejaban el culo torcido porque eran superhéroes. Hanna-Barbera tenía unos personajes muy pool, muy superheróicos, como Mike Torrell, o Birman, o como digo, el Fantasma del Espacio, que eran impresionantes, o Johnny Quest con Penton Quest y Rage Bannon y Hattie y tal. O sea, todo el equipo de Johnny Quest que era chulísimo. Entonces, esta miniserie, los autores son Jeff Parker también, Evan Shannick, los mismos del Flash Gordon que acabo de comentar, y Steve Rue. Steve Rue, ¿vale? En el número uno de las 30 páginas que hay, 20 páginas son de Evan Shannick, y 10 son de Steve Rue. ¿Es Steve Rue? No hace falta nada decir de Steve Rue. Ojo, he ido por ahí, y bueno, hay veces que a uno se le caen los ojos a suelo. He visto una reseña, informándome de este Future West, he visto una reseña en la que un señor, que está también en su derecho, de decir las cosas que dice, pero a mí, te juro, como si me hubieran clavado una puñal, ¿vale? Porque dice, lo malo que tiene este número uno de Future Quest, es que tiene 20 páginas de Evan Shannick y 10 de Steve Rue. Que Steve Rue no es que sea malo, no es malo, pero no le llega ni a los talones a Evan Shannick y es una pena, aunque intenta imitarle, pero vamos a ver, por Dios, Steve Rue, que ha ganado 4 o 5 Eichner, que es 10.000 millones de veces mejor que Evan Shannick. Pero, ¿cómo que Steve Rue? Pero, de verdad, el que ha escrito esta reseña, ha visto el cómic, ha visto las páginas, yo he visto las páginas de Steve Rue y las de Evan Shannick, pero, de verdad, el que ha escrito la reseña lo ha visto. El que ha escrito la reseña se ha parado a mirar con detalle las páginas de Steve Rue. ¿Sabe quién es Steve Rue? Va a decir, intenta imitar a Evan Shannick. No, Evan Shannick, tanto en Flash Gordon como aquí, intenta imitar a Steve Rue. Evan Shannick, cuando Steve Rue estaba ganando Eichner, estaría en el colegio, jugando a las canicas. ¿Cómo que Steve Rue intenta imitar a Evan Shannick? Por favor, señores, cuando hagáis reseñas, por favor, informaros que no cuesta nada, que no cuesta nada. Informaros un poquito, que no digáis barbaridades. Vale, luego están los gustos de cada uno. Habrá quien diga, pues ya me gusta más Evan Shannick que Steve Rue. Vale, perfecto, de eso no estamos hablando. Pero decir que Steve Rue intenta imitar a Evan Shannick, eso ya es otra cosa, ahí ya no estamos hablando de gusto. Decir que Steve Rue intenta imitar a Evan Shannick es no tener ni idea quién es uno y quién es otro. Uno es un señor que hagan un montón de Eichner, que tiene una carrera impresionante, y el otro es un señor mucho más joven, mucho más actual, que imita a Steve Rue, que su estilo es muy parecido al de Steve Rue. Pero por favor, vamos a tener un poco... ¿Eh? ¿Por favor? Vale, que me indigno con estas cosas. Pero bueno, al final, disculpadme, pues ya sabes que uno se apasiona hablando de cómics, pero... Vale. Entonces, estas son mis cinco series que yo creo que deberían de publicar, que yo le pido a, por favor, a las editoriales, que me encantaría tener, con las que dije el año pasado, hay algunas comentarizadas en el proyecto Massimo Stema, que más había por ahí, Sigson Sirius, de Moen Chigulazzi, ¿vale? Ver el vídeo, aquel que estaba muy bien. Entonces, hay todavía muchas carencias aquí en este país, tanto de cosas antiguas como de cosas que salen estos últimos años ahí en Estados Unidos, que aquí, al final, no las olemos, y están muy bien, y nos quedamos sin verlas, ¿vale? Entonces, vamos a cruzar los dedos, y a ver, el año que viene, pues el plazo, también, antes de Reyes, por estas fechas, haré otra carta de los Reyes Magos, y vemos a ver qué se ha publicado desde toda la lista que va hasta ahora, tanto de las 7 que quedaron sin publicar el año pasado, como de estas 5, vemos a ver qué se ha publicado, que no, ¿vale? Leed cómics, y hasta el próximo Tibernauta. ¡Feliz año nuevo a todos!